Lo estamos observando, estamos viendo la palanca Luego lo observamos a él Y luego ya bajamos la palanca ¡Bien! ¡No! ¡Se lo está! ¡Oye! ¡Uuuuh! Ahora somos el prototipo 10-06 ¡Oh! ¡Está haciendo un clon! Epicardo, epicardo Y ahora somos... ¡Ese está muy bueno, chicos! ¿Qué pasaría si nosotros somos El tren de escape? ¡Oh! ¡Se fue por la vía buena! ¡Oh! ¡E... ¡Uuuuh! ¡Hola, qué tal, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren Muy bien el día de hoy, chicos El día de hoy vamos a estar viendo Todas las perspectivas De los juguetes malos Y malolientes Bueno, quién sabe, lo mejor y sí, ¿eh? No se bañan los cochinos De Poppy Playtime, capítulo 2 Vamos a ver la perspectiva De Bonzo Bonnie O también de la Perruga Vamos a ver si la Perruga Puede tener algunos poderes secretos La verdad que eso estaría Bastante, bastante genial Y puede ser algo bastante grandioso, chicos Que en algún futuro Logren implementar algo parecido La verdad que estaría bastante Epicardo, chicos Así es que ¡Vamos para allá! Les recuerdo, amigos Que el video original Lo van a tener aquí abajito En la descripción Como en todos los demás Y pues, este Todos los créditos A este señor Que lo hizo Bastante, bastante Epic Y bueno Vamos a empezar con esto, chicos Vamos a ver quién es El primerito Que tendríamos por acá Que sería ¡Bonzoboni! A ver cómo sería, chicos La perspectiva de Bonzoboni Que al parecer Creo que hay que ¡Tocarlo! ¡Vean, vean! Hasta tiene ahí sus botones Uno para Acercarse Y vean esto La verdad que está bastante Epic Que pueda poner así Una cámara Obviamente esto Ya es Postproducción Pero la verdad que está Bastante genial, eh Porque va bajando Poquito a poquito El player no se mueve Y ahí tendríamos Dos botones, amigos Que son Los platillos Yo creo que uno sería Para... Mira Para mí Para mí Creo que estaría bien Tener un botón Para los platillos Obviamente creo que estaría Super épico Para pegarle a player Y el otro botón Sería para subir O bajar Creo que estaría Bastante, bastante bien Esos dos Y si no lo haces bien Pues a ti te costará ¡Una muerte! Como la mamu Nos mató Pero bueno Ahí va bajando Poquito a poquito Esto podría ser Bastante bueno Para los celulares Bueno, claro Está enfocado en eso En los celulares Porque vean Como va bajando El bonzo Bonzo poquito a poquito Dándole el botonazo Ahí a los platillos Que por cierto Con esos platillos Nos puede dar un Gualpe bastante fuerte En la cabezota Y nos mata, eh Mira como va bajando, eh Mira, míralo, míralo ¡No, player! ¡Oye! ¡Toma! ¡Ahí está la muerte! Ah, estaría bueno Chicos Estaría bastante, bastante Cool, eh Creo que estaría Una buena Aditamento Que pusieran eso Imagínense En un multiplayer Uy, en un multiplayer Creo que estaría Bastante, bastante bien Y bueno, aquí tenemos A los Huggy Buggy Ahí están Los mini Huggy Buggy Ha aparecido Por ahí uno Y ahora somos ellos Chicos Que tenemos Adelantarnos Acercarnos Y ahí está Y ahí está el player Está bastante bien Entre, digamos, los botones De agarrarlo Puede ser O también podría ser Uno de morderlo Ya ven que tiene En su boca Pues unos Poderosísimos Dientes Todos afilados Pues creo que también Eso podría ser Un poder ¿No? Entre comillas Creo que estaría Bastante, bastante Genial, chicos Pero bueno Ahí va Ahí va el pequeño Huggy Buggy Y está esperándolo Chicos Nunca he visto Cómo se lanzan Eso sí No tengo Cómo capturarlo Pero ahorita Lo vamos a ver A ver cómo es esto Vean, vean Oh, se Se lanza directamente A ver ahí No No se vio No se vio No me lo puedo creer Pero creo que sería Algo bastante coqueto Uh La Kissimisi La Kissimisi, chicos Vamos a ver Cómo es que funcionaría Mira, mira Uy, cómo corre, ¿no? Cómo corre este señor Que trae el Flash En su interior O a Sonic Ahí está Estamos siendo Kissimisi Que podían Bueno Solamente aquí sería Acercarnos Poquito a poquito Y con una mano Y con mucha fuerza O pereza Bajarle a la palanca Ya saben cómo es Esta Kissimisi Que ahí está Mira Lo estamos observando Estamos viendo la palanca Luego lo observamos a él Y luego ya bajamos la palanca Y vean Aquí arribita Tenemos el concepto De quiénes somos Porque esto ha estado Cambiando a lo largo De los personajes Entonces está bastante bien Y vean Ahí como su marido Ay, chicos ¿Y qué pasa si usaríamos las dos? Tendríamos más fuerza, ¿no? Sí Pero lo malo Que solamente es eso Pero bueno Ahí se abre la compuerta Poquito a poquito Ya saben que eso tarda mucho Para que Kissimisi Pues, este Le dé tiempo de escaparse Escabullirse Y prácticamente por aquí Desaparecer Como el fantasma que es Y ahora Creo que seríamos La Mommy Oye, pero la Mommy Está allá arriba Y vean eso Tenemos un botón de muerte Para Player La verdad que Ese grito que hace El de El de Parece Parece de esas voces De hardcore De música en metal Y también parece De película de terror ¿No? Como que cuando Se va acercando El villano Y no Es como un espectro Monstruo Zombie fantasmal Creo que es eso Chicos El que Y bueno Pues se va atacando Y la verdad que Está bastante bien Porque ahí está Player Se quedó totalmente Inmóvil Y aquí tendríamos El botón De destruir A matar a Player Y también tendríamos Las manitas Que vean Ahí están las manitas Oye, está bastante bien Tenemos la manita Izquierda y derecha Pero que otro poder Podríamos tener Con Mamu Bueno, yo me imagino Que podríamos tener Un botón Para correr Muchísimo más rápido Tal vez Un botón Ah, ¿saben qué? El de Bunzo Ahorita me regreso Chicos Pero el de Bunzo Tal vez podría tener Un poder para Paralizarnos Con esos platillos Que tiene Porque si lo hace Tal vez muy fuerte Nos pueda ensordecer Y tal vez no escuchar Lo que dicen Las pantallas Ya ves que dicen Blue, white, hair Corazón Y no sé qué tanto Pues que ya no lo escuchemos Y tal vez Si lo hace más fuerte Ese platillo Como tipo marear No sé si Más o menos Me doy a entender Amigos Pero que fuera Uno muchísimo más fuerte Que nos pueda Aturdir Y prácticamente No ver mucho La pantalla Como que se nos Bloquea un poquito Los sentidos Creo que estaría Muy pero que muy Roto Pero bueno Ahí tendríamos Mamu Y pues Ahí va corriendo Chicos Va corriendo Que tiene otros botones Y les digo que a lo mejor El otro Podría estar bueno Tal vez un botón Sería bueno Como para Aventar la mano Si creo que estaría Bastante bien Como para acercarnos Las cosas Como el que nosotros Tenemos de player Pero obviamente También la mamu Oh se ven cual También sería bueno Aventar telaraña O dejar telaraña En objetivos Y así con la telaraña Hacer que player Sea más fácil De capturarlo Te imaginas este juego En multiplayer Y que uno sea la mamu Otro sean Este El perruga Otro sean Bonzo Otro sean La popi Creo que estaría Bastante Bastante divertido Yo propongo Que hagan un juego Así Yo ya les di mi idea Ya con ellos Que hagan lo que Ustedes quieran Pero ahí está Mi propuesta Pero creo que estaría Bastante Bastante bueno Porque ahí Se va acercando La mamu Se acerca Poquito a poquito Y lo va a agarrar Creo que si lo va a agarrar Amigos Porque ahí tiene Luego no Se lo comió Míralo 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 Estaría bueno Un juego así Oh la perruga Tenemos la perruga Bueno 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 Ah mira Ahí hay un muñequito Ok Y ahora como que Agarramos Su poder Y somos la perruga Ahora mismo Vean vean Como nos vamos acercando Poquito a poquito Las cámaras de seguridad Bastante Bastante bien Y por ahí se va moviendo Tenemos uno Que es que Su cara Y su cara Tal vez pueda Detonar Que fuera Tipo como Una mordedura Ah vale Yo dije Porque se está regresando Pero no Es el zig zag Del laberinto De ahí de los bloques Mira ahí está player Y tenemos uno de velocidad Bueno no está mal Creo que está bastante bien Creo Es que no sé Podría meter yo Otro botón Donde podamos Atrapar al player Con nuestro cuerpo Ven que es muy largo Puede ser como una Una serpiente Que te rodea Y te ataca al final Ese podría ser Su fatality Yo aquí Ya dando vueltas A mis conceptos Amigos Pero bueno Yo les digo que Yo suelto ideas 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 Y si alguien Lo quiere aprovechar Pues que lo agarre No hay ningún tipo De problema Pero si Tendríamos dos botones Por aquí Que sería Su cara Y uno de velocidad Ustedes pongan aquí Abajito en los comentarios Que otras cosas Otros poderes Y ustedes dicen No Trush Es que tal vez Podría ser que El perruga Haga este poder Y tiene todo el sentido Del mundo Creo que estaría Bastante bien Así es que Los voy a estar leyendo Aquí abajito En los comentarios Y a los mejores Les voy a estar dando Su poderosísimo Corazoncito Bastante Bastante coqueto Pero ahí va Y oh Se lo comió Chicos Y ahora Vale Ahí está la mamu Le baja Poquito a poquito Está bastante Que por cierto No sabemos mucho De este Nuevo personaje Pero pues Ahí tenemos Dos botones Y la palanquita Obviamente La palanquita Para acercarnos Y alejarnos Pero si Solamente dos Que es uno Para la manita Como que para Prensar nuestra presa Y la otra Es para jalar Si si Yo creo que es eso Chicos Y bueno Que otro poder Podría tener Esta mano Tal vez Correr Bastante veloz Tal vez pueda Trepar las paredes Y demás cosas Eh Puede ser bastante Bastante bueno Y ahora No sé Que esta Que podría Hacer Eh Puede que Seamos La mano No sé Que por cierto En cada uno De estos Nuevos personajes Les voy a estar Dejando Videos De los Oh Está haciendo Un clon Epicardo Epicardo Uh Vean Ahí se está Haciendo el plástico Oye Que loco ¿No? Ya salió Y ahora Está transformado Está activando Uh Son cámaras Típulos De seguridad No es como Si nosotros Estuviéramos Vaya Manejando Las máquinas Pero desde dentro No sé Está medio raro Esto A ver La popi Chicos Ahí la tendríamos Uh La verdad Que está bien graciosa Porque la popi En realidad Pues como que No hace nada Y solamente Tendríamos Un botón Tal vez De hablar ¿No? De hablar De movernos Y tal vez La manita Porque ya en el otro Pasadizo Pues básicamente Nos señala Donde nos tendríamos Que meter Mira 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 los cámaras Lo que me Me gusta mucho Es que puso Cámaras Para que se vea Un poco más realista Y la verdad Que eso está bastante bien ¿Y qué otros poderes Podría tener La La popi? Pues es que No le veo ningún otro poder A esta A este popi ¿Eh? Podría Mini correr No sé Tiene el poder De ser muy habladora Tal vez Y ahí que se la lleve La bruja ¿Eh? Y ese player Tiene Las dos manos De color rojo Y ahora ¡Ja, ja, ja! Ese está muy bueno Che ¿Qué pasaría Si nosotros somos El tren De escape? Bueno Pues solamente Tendríamos Aquí unos cuantos botones Acelerar Y también Tal vez uno De frenar ¿Eh? Pero también Necesitaríamos uno De jalar a la palanca Y hacer el Chu, chu Creo que ese sería El indicado El favorito De muchos Y pues tal vez Otro botón De cuando hacemos La volcadura ¿No? Cuando nos tira la popi Cuando cambia las vías Entonces podría ser Bastante, bastante interesante Pero mira Me gustó mucho La creatividad De este sujeto Se va a llevar Sus buenos likes Y sus buenos comentarios Chicos ¡Oh! Se fue por la vía buena ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Increíble Pues ahí Estaba escondido El Hugiwugi Pues bastante Interesante Y bueno Pero bueno chicos Creo que por aquí Vamos a dejar El videito Del día de hoy La verdad que Me pareció Bastante interesante Quiero ver Sus opiniones Aquí abajito En los comentarios ¿Qué otros poderes Podrías asignarle A los personajes Que ya vimos? Deja tu poderosísimo Like Suscríbete Si aún no es Se ha hecho Siganme en Instagram Y también en TikTok Y pues nada Nos estaremos viendo En la próxima A ver que otras cosas Podremos descubrir Bye bye Nguyen Cánd心 Pau 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!